S.O.S. La Señal de Saltillo presenta Punto Icon El Notibreve de la Red Comparte, comenta, tuitea, retuitea Porque las noticias comienzan ya Hola, bienvenidos a la primera edición del Notibreve de la Red Punto Icon Está con nosotros en la conducción María Bautista Y Eduardo Santos Y les saludamos con mucho gusto Y empezamos con las noticias Denuncias Nota Urbana La noticia y sus protagonistas El Punto Icon La Ciudad El pasado miércoles 20 de agosto Iniciaron las labores de remodelación de la calle Allende La cual se convertirá en una arteria más incluyente con la gente discapacitada Además extenderán las banquetas a 3 metros de ancho Se invertirán 185 millones de pesos entre gobierno y municipio Chido, Liro, Ramiro y el vampiro Claudomiro Ante el arranque de obras En el primer cuadro de la ciudad Específicamente en la calle de Allende La Canaco en Saltillo demandó que se presente un calendario de obras y compromisos por secciones Ya que de prolongarse a quienes afectaría directamente sería a los negocios Esto se resolvió de manera en la que en temporadas altas se suspenderán las obras y se abrirán calles Para evitar una baja significativa de las ventas Algunas farmacias, si confío, no funcionaron como se esperaba Así lo expresó Isidro López, alcalde de Saltillo Por esta razón, algunas de las 6 que existen en la ciudad Tendrán que reubicarse a puntos en donde tengan más éxito Chale, pues que existe su caso El profesor de la secundaria Federico Berrueto Ramón, Juan José Martínez Quien fue detenido en San Pedro de las Colonias por posesión de drogas Fue consignado al juzgado penal por el delito de narcomenudeo ¿Qué cerdo son? ¿A poco vendía a menudo? Se preguntará más de uno Ja, 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 patético no No, distribuía droga en escuelas Como Federico Berrueto Ramón Y Andrés Ceseviesca En el centro de la ciudad En fin, jeje, eso es un naco La reforma fiscal atenta contra la economía de la iglesia católica Y el resto de las iglesias en México Porque los apoyos que reciben son para la evangelización Respaldo espiritual y social Que realizan en beneficio de los que menos tienen Consideró Raúl Vera López obispo de la diócesis de Saltillo Lo anterior por la reforma que obliga a todas las iglesias a hacer declaraciones al sistema de administración tributaria El SAT, ahora Lolita, llámese Hacienda También será un dolor de cabeza para las iglesias O sea, tengo miedo El martes 19 de agosto fue uno de los días en que la lluvia, que duró por alrededor de 50 minutos Causó algunos daños materiales en Saltillo El desbordamiento del Arroyo La Tórtola Hizo que se cuarteara el pavimento entre las calles de Pedro Agüero e Ignacio López Rayón Vecinos de este sector están asustados Pues por debajo de su calle corre La Tórtola Y cada que la lluvia es fuerte Suceden este tipo de situaciones Que ponen en riesgo no solo sus bienes materiales Sin embargo, René de la Garza, director de protección civil en la ciudad Hizo un llamado a la ciudadanía a no alarmarse Y dijo que se plantea un proyecto que en próximos días se llevará a cabo Para que estas situaciones no vuelvan a repetirse Esta semana, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la ley que tiene que ver con el trato a los animales En la que se especifica que no podrán ser utilizados en circos Al hacerlo, Coahuila se convirtió en el décimo estado de la República Mexicana En tener un avance en este rubro El diputado Refugio Sandoval del Partido Verde Ecologista Se congratuló de la votación Pues fue aprobada por unanimidad Al lugar, acudieron activistas y el director nacional de Animal Naturalis La Procuraduría del Medio Ambiente anunció que quienes hagan caso omiso de esta ley Podrían ser acreedores a una multa de 10.000 salarios mínimos Abuelita, soy tu nieto Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a más noticias Aquí, en Punto y Com Punto y Com Una experiencia maravillosa Centro de Artes, creamos Clases de música, piano, guitarra, canto, violín Chelo, batería, guitarra eléctrica, bajo y teclado Niños, jóvenes y adultos Además, clases de teatro y yoga Venta de artesanías, eventos y talleres Centro de Artes, creamos Corona, 247, entre Bravo y Rayón Una experiencia maravillosa Teléfono, 412-5840 Una experiencia maravillosa Centro de Artes, creamos Porque me gusta verme bien Mi estilo es muy Manhattan Pantalones, camisas, sombreros, blusas, vestidos, chamarra Manhattan lo tiene todo Y a muy buen precio No hay pretexto En Manhattan las promociones están a la orden del día Manhattan Todo para tu familia Mi estilo es muy Manhattan Manhattan lo tiene todo Y a muy buen precio Visítanos en su cruzal Manalacuña, 569, zona centro Porque me visto a la moda Y me veo bien Mi estilo es muy Manhattan Tenemos la señal que esperabas Música Esos Programas Y sugerencias para matar el ocio ¿La señal que esperabas? ¿Qué lindo es la señal que esperabas? SOS Radio Comunícate A través de nuestras líneas de contacto Opina en nuestro blog www.sosblogspot.com Compártenos En Facebook Búscanos como SOS La Señal de Saltillo En YouTube Encuéntranos como SOS TV Síguenos en Twitter Encuéntranos como SOS Saltillo Escríbenos Y anúnciate con nosotros A revistazos Arroba Yahoo Punto com Punto y com El noti de la red En contacto ¿Y usted? ¿Qué le prepara de lonche a sus hijos? No sea baquetona señora Levántese temprano Y prepárele algo nutritivo Sobre esto Habló Carolina Viquiano de Moreira Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila Quien anunció Que ahora A los desayunos escolares Se les agregará fruta Este lunes 18 de agosto Se llevó a cabo el regreso a clases Con las mismas escenas de siempre Niños llorando Mamás también Ya saben ¿Cómo somos de sentimentales? ¿Cuántos estudiantes ingresaron a clases en todo el estado? Jesús Ochoa Galindo Secretario de Educación en la entidad Informó Que un millón 20 mil alumnos De todos los niveles El cobro de cuotas escolares Y el condicionamiento de inscripción Es algo que se presentó en la semana Del resumen informativo De hecho La Profeco Colocó sellos de suspensión En el Colegio La Paz En el Instituto Madero Y en el Colmex ¿Cómo es posible que haya gente tan cochina Desordenada y fodonga en México? Arte o letra Letra y arte El momento cultural El punto y con Arte letra Bueno y en la sección arte letra Le comentamos que Ana Sofía García Camil Secretaria de Cultura en Coahuila Anunció el Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña Que se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre Y tendrá como sede Saltillo, Torreón Y Parras de la Fuente En donde se darán cita a 34 escritores Procedentes de Francia, Bélgica, Italia, Marruecos Perú, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Albania, Cuba y México También en arte letra tenemos una tipo subsección que se llama Pleyade Aquí vamos a hablar de escritores, letras y libros Y pues ahora vamos a hablar de El Invierno de Ken Foyette Mencionar a Ken Foyette es ir directamente a la lista de los autores contemporáneos más vendidos La ficción histórica, su fuerte, ha sido traducida en todo el mundo Uno de sus textos más conocidos es Los Piladores de la Tierra Pero el que actualmente ha llamado la atención en las librerías es El Invierno del Mundo Corre el año de 1933, tiempo en que Berlín es un foco de agitación política y social Impensable ser parte de esta vorágine Sin embargo, Lady Mouth, esposa de Walter von Ulrich Publica artículos en una revista semanal Los cuales ridiculizan al partido nazi Mientras que su esposo manifiesta su oposición en el gobierno Esta es la primisa del más reciente libro de Foyette Más adelante, el pueblo será testigo de la tiranía y la represión de la Nueva Alemania Cuyo poder se extenderá hasta Francia y más allá de la frontera rusa Interesante, ¿no? Recomendable Búsquenlo en sus librerías favoritas En Manuarte, todo artesanal Ropa, piedras, joyería, accesorios, souvenirs, inciensos Todo artesanal Manuarte, todo artesanal En Bravo, 236, centro histórico Entre Aldama y Castelar Atrás de la Catedral de Santiago Saltillo, el arte está en tus manos Y Manuarte lo hizo por ti Manuarte, todo artesanal Música, cine, televisión, chismes, escándalos Famosos y los que quieren serlo En Punto y Com Escaparate Entre otras cosas, la hija de la cantante Jenny Rivera Casi una total desconocida hasta ahora Solo sabemos que le dicen la chiquis Dijo que habla con su madre muerta Esto no lo entiende ni el traductor de Google Pa' mí que está cucú Informó que no le importa que la llamen loca Sí, o sea que le vale Que ella habla con la cantante Y hasta le pide consejos Pues está a punto de sacar un disco Y claro, necesita fama Ah, ya salió el pene ¿Sabías que andan diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? La Procuraduría General de la República Falló en su primer intento Por obtener una orden de aprehensión En contra de la cantante y actriz Belinda Por ser acusada de ocultar su contabilidad en el 2012 La PGR no contaba con los documentos necesarios Para llevar a cabo su detención Sin embargo, una vez corregido el problema Solicitaron la captura de la intérprete de Egoísta O sea, pobre, boba, niña, nice Circuló un video en la red En donde aparece la cantante y actriz Dana Paola Peleando con su novio El actor Eleazar Gómez Ambos en el estacionamiento de un cine Él, en el video Parece estar molesto Por un mensaje que le enviaron a ella por el celular El coraje se hizo notar en sus palabras Pues la insultó Diciéndole que era una pin Put Hija de la chinita Pero la cosa no quedó ahí Ella se defendió Y le dijo Maricón Y... Pues... Todos aquí en el estudio nos preguntamos ¿O le sabe algo? ¿O le habla al tanteo? No, pues pobre vato Nos encontramos Una plática en Desde Gallola Estas chavas Muy nice Explican De manera Muy high ¿Qué es la reforma energética? Vamos a poner atención Perdón, güey Que llegué tardísimo Pero es que no sabes A la altura de la gasolinera de Palmas Había una bola de nacos Obstruyendo la vialidad Gritando El petróleo es nuestro Ahora resulta que el petróleo Es de los nacos Pues que no era de Pemex Ay, güey Que no eran tres O sea, Jimena, hello Claro que es de Pemex Pero Pemex es del gobierno Y todo lo que es del gobierno Es del pueblo O sea, güey Aparentemente O sea, están tan alterados Porque los españoles O los gringos Nos lo quieren quitar La neta O sea, solo quieren que nos modernicemos A ver, no te entiendo, güey Bueno, o sea Para hacerte la simple O sea, ellos lo que quieren Es que nuestras gasolineras Sean como las europeas O sea, que haya barra de ensaladas Que sea súper limpias Café de internet O sea, que no haya un gato Asqueroso sudoriento Poniendo ahí la gasolina Y encima cobrándote una lana ¿Qué? ¿Bajarme y yo a poner gasolina A limpiar el parabrisas? Bueno, si a mí me preguntan Ni loca pruebo esa reforma energética, güey Bueno, porque una cosa Es vender gasolina Y otra muy diferente Dejarnos sin servidumbre Ok, Jimena, estoy de acuerdo Pero tú de qué te preocupas O sea, que tú y yo Siempre vamos a tener chofer Déjaselo a los pobres, güey Ay, güey Ya me volvió el alma al cuerpo Gracias, eh Bueno, entonces ¿Por qué protestan toda la bola de nacos Y te juro que mi coche tiene? Ay, pues que Porque les van a subir La tarifa del pecero Ay, pero ¿cuánto puede costar Subirse esa cosa? ¿Estás de acuerdo? 100 pesos Ay, que no tienen No, no lo tienen ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque es una bola de Vagos Que se la pasan haciéndote Este tipo de manifestaciones En lugar de ponerse a trabajar O sea, hello Por eso México está como está Y no avanzamos Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, pues mira Si a mí me piden mi opinión La verdad Yo haría lo que el gobierno Ha hecho hasta este momento ¿Qué, güey? Pues hacerle creer a los naquitos Que todo suyo Aunque no lo sea, güey Hoy terminamos la primera emisión De Punto y Com Y los esperamos este viernes Y repeticiones en toda la semana Para que chequen las redes sociales Nosotros estamos en Twitter En Facebook En YouTube Y en lo que se les ocurra Se despide de ustedes Eduardo Santos Y María Bautista Muchas gracias Por darnos click Cambio y fuera No, no trates de negarlo Esta es tu vida Con Punto y Com Tenemos la señal que esperabas Música SOS Programas Y sugerencias para matar a los niños La señal que esperabas Tenemos la señal que esperabas SOS Radio SOS Y sugerencias para matar a los niños Y sugerencias para matar a los niños Y sugerencias para matar a los niños